Alejandro, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López los saludan. ¿Cómo está? Buen día, Lorena. Buen día, Alejandro. Un saludo para todo el equipo y para los oyentes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Alejandro, vamos a... Ustedes ayer inauguraron lo que es la obra de lo que yo denomino Corredor Cosentino. Sí, sí, correcto. En realidad, yo diría que es el inicio que va a ser el Corredor Cosentino. Lo que inauguramos y dejamos habilitado al tránsito ayer es un primer trabajo de reordenamiento vial de todo ese sector que envuelve al Parque del Este de la ciudad, que se desarrolla allí donde se encuentra en la calle Luar con Linares. Allí tenemos el Parque del Este y estamos a la vera del río Neuquén. Este reordenamiento vial involucra 1.200 metros de pavimento con, por supuesto, el desarrollo de los cordón cuneta y también un sistema pluvial muy importante que desagua en el río Neuquén. Y desde allí, esto es el punto inicial para el paseo costero que vamos a desarrollar. Desde allí, yendo hacia el puente carretero que une con Cipolletti, o sea que empezando a la río Santa Genoveva y llegando a Provincias Unidas, Isapere, allá al final, sobre la margen, digamos, sur del río Neuquén. Nosotros en el día de ayer habilitamos estos primeros 1.200 metros que ya se pueden utilizar. Nos está faltando ahora una obra que vamos a iniciar en los próximos días, que es de veredas y alumbrado público LED en ese sector. Parte ya lo tiene, pero hay otro sector que no, que lo vamos a iniciar en estos días. Y estamos trabajando en el proceso de contratación para desarrollar los próximos 500 metros desde allí hasta el puente carretero. Así que es una intervención, digamos, desde este frente hacia la confluencia de los ríos, un proyecto integral que abarca toda la río de la Nauquén. También esto tiene que ver con la avenida Vaca Muerta, porque estamos trabajando con los proyectos de la avenida, se cruzan en el puente carretero, se cruza el paseo costero con la avenida Vaca Muerta, así que allí estamos trabajando todo el ordenamiento vial, involucrado en nuestro estas dos obras, sino que también el ferrocarril, porque hay que definir los cruces con el ferrocarril, que bueno, hay todo un trabajo de ingeniería y de planificación que se está haciendo. En el día de ayer anunció que estamos próximos a empezar los primeros 500 metros desde allí hacia el puente carretero, que eso se suma a las voces, bueno, sobre todo del río Limay que estamos avanzando. Así que es un proyecto que por etapas en distintos sectores de la ciudad va a terminar completando el 100% de paseo costero de los dos ríos. Bien, bien. Alejandro, por ahí se entrecorta la comunicación, debe ser el lugar o la posición en donde usted está con su aparato celular, ¿no? A ver, cambio de lugar. A ver, sí, porque vio ahí en el Palacio Municipal, el nuevo allí en el oeste, no hay muy buena señal de celulares. No sé qué pasó. Pechi se olvidó de ese detalle. Semejante un edificio y la señal es horrible. Excelente señal tenemos ahí. Bueno, bueno. A ver, ahora... ¿Cómo se lleva en ese palacio? Está solo ahí usted, ¿no? No, ¿cómo solo? Somos un equipo muy grande de gente. Bueno, bueno, pero no se me ofenda. Le quiero decir, toda el área suya está. Después no hay nadie más. No, tenemos allí en planta baja, funcionan distintos organismos, incluso organismos que no son municipales, como ANSES, como CALF. Hay un servicio muy importante que se hace al ciudadano en esa zona. Hay mucha gente que va a hacer trámites. Tenemos, bueno, distintos sectores de otras secretarías que funcionan allí. Y en la planta alta estamos el sector de planificación, que está a cargo mío. Está el sector de obras públicas, de infraestructura. Y tenemos un sector que tiene que ver con lo que es agrimensura, que depende de otra secretaría, pero trabaja en forma coordinada con lo que es inspección y lo que es proyecto de obras. Así que, bueno, tenemos todo un equipo de trabajo y también están funcionando dos unidades de gestión. Una es la de Gastón Contardi y otra la de Marcelo Marchetti, que trabajan coordinadamente con ellos. Así que realmente es un equipo muy importante y, por supuesto, lo más importante que es el intendente de la ciudad, que tiene allí su oficina, ¿no es cierto? Alejandro, lo nombró Contardi y me viene a la memoria la cantidad de loteos que están haciendo sobre la meseta. Y yo recuerdo que durante mucho tiempo la meseta estuvo detenida en su desarrollo urbano porque decían que era muy costoso llevar los servicios hacia la meseta. Pero ahora hay una explosión, digamos, ya contabilizando todos los loteos que han anunciado y los convenios que se han firmado, ya han superado casi los, o estarían en los 8.000 lotes de aquí a los próximos tres años. ¿Cómo van a hacer ustedes desde obra pública para llevar los servicios a toda esa zona? Porque son casi 40 o 50 hectáreas, si no me equivoco. Mira, lo que estamos trabajando desde la Secretaría y desde la Unidad de Coordinación que lleva adelante Gastón, sumado al Instituto Municipal de Vivienda y Urbanismo, que también estamos trabajando en forma conjunta, ya estamos superando los 10.000 lotes con servicios. O sea, 10.000 lotes con servicios de lo que estamos gestionando desde el municipio. A eso hay que agregarle el foro de la meseta, que también en un trabajo donde empezamos a coordinar y a buscar las sinergias entre los desarrollos que nos permiten justamente que algo costoso como son los servicios, como son las obras de infraestructuras para servicios, esa inversión que es lo que permite estos desarrollos, sirva para todas las partes. Entonces, cuando analizamos y sumamos todo, vamos a estar hablando de 5.000 lotes con servicios en la meseta más el nuevo desarrollo de la ciudad. Ahora, por más costoso que sea, siempre eso es más barato que tener que regularizar tomas y asentamientos. Por eso es tan importante que la política activa de gobierno que el Intendente Mariano Gaido lleva desde el inicio de la gestión, con la creación del Instituto Municipal de Hábitat y Urbanismo y con todo el desarrollo de estos lotes con servicios, son inversiones muy importantes que resuelven una problemática en la ciudad que lleva muchos años y que antes se le daba la espalda a esa situación. Nunca se había involucrado el municipio en esto. Y esto es realmente lo que importa, generar este desarrollo, generar estos lotes con servicios para que todos aquellos que tienen la necesidad de construirse su vivienda tengan la posibilidad de acceder y de comprar, porque acá nadie está regalando nada, se están vendiendo los lotes, pero en forma ordenada, con las obras más eficientes y que permiten que las calles sean calles cuando tienen que ser troncales, troncales y no tengan una casa en el medio, por ejemplo, como pasa en otros lugares de la ciudad donde ha crecido forma desordenada. Acá hay toda una planificación, un ordenamiento y todas las obras que se están llevando adelante son obras que están planificadas y que van a servir para todo el desarrollo que se va haciendo, dejando previstos los espacios públicos para espacios verdes, para instituciones como las escuelas, los lugares donde tiene que haber algún centro cívico. Bueno, todo eso se está planificando para toda esta meseta y buscando que sea un crecimiento ordenado de la ciudad y que no haya más gente que tenga que ir a tomar tierra para tener ese espacio que necesita, que tenga la posibilidad de comprarlo con precios razonables y que es lo que está pasando hoy. Ya el Instituto Municipal está con los primeros 869 lotes, creo que los tiene todos vendidos, así que está ya con otro desarrollo de otros 300 en el Distrito 3 y está con un acuerdo con el Instituto Provincial de Vivienda por otros 550 lotes, así que ahí nomás ya tenemos 2.000 más los 8.000 que son 550 hectáreas alojando esos 8.000 lotes. Así que bueno, realmente es un trabajo muy importante de coordinación, pero lo más importante es la decisión, la decisión política de avanzar en esto que el Intendente Mariano Gaido la ha planteado de entrada y es una de nuestras prioridades de gestión. Nicolás, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Adiós.